Y un caimán Decidió hacerse un zapato con mi apéndice Y una serpiente Decidió hacerse un paraguas con mis lágrimas Pero no sabían que la lluvia estaba en mi parte No sabían que la lluvia estaba en mi parte No sabían que la lluvia estaba en mi parte No sabían que la lluvia estaba en mi parte No sabían que la lluvia estaba en mi parte No sabían que la lluvia estaba en mi parte Y el caimán Decidió Disparar A Tony Soprano Y la serpiente Decidió Hacer del fuego Su invitado Pero no sabían Que la lluvia estaba en mi parte No sabían que la lluvia estaba en mi parte No sabían que la lluvia estaba en mi parte No sabían que la lluvia estaba en mi parte No sabían que la lluvia estaba en mi parte Y la lluvia estaba Y la lluvia estaba en mi parte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video